Aunque lo sellen con sellos de oro Y aunque le pongan nombre de un rey Aunque genere muchos ingresos Con plata no resucitan muertos Para hablar de esto tengo expedientes He visto fracasar mucha gente Arma de muerte es el agua ardiente Y que lo entienda el inteligente Aunque te lo bebas en guacal O te lo tomes en un cristal Licor se llama y es el veneno Que a mucha gente lleva al infierno Aunque te lo bebas en guacal O te lo tomes en un cristal Licor se llama y es el veneno Que a mucha gente lleva al infierno Aunque lo sellen con sellos de oro Y aunque le pongan nombre de un rey Aunque genere muchos ingresos Con plata no resucitan muertos Para hablar de esto tengo expedientes He visto fracasar mucha gente Arma de muerte es el agua ardiente Y que lo entienda el inteligente Aunque te lo bebas en guacal O te lo tomes en un cristal Licor se llama y es el veneno Licor se llama y es el veneno Que a mucha gente lleva al infierno Aunque te lo bebas en guacal O te lo tomes en un cristal Licor se llama y es el veneno Que a mucha gente lleva al infierno Nací en un barrio pobre, me crié entre la pobreza Con mil dificultades pude cursar mi escuela Algunos me decían, ahí va el de las muletas Y en un bolsón de trapo llevaba mis cuadernos Hasta que un día Cristo llegó a mi corazón Cambió toda mi vida, cambió mi situación Hasta que un día Cristo llegó a mi corazón Cambió toda mi vida, cambió mi situación Ahora soy feliz, Toñito lo confiesa Ahora soy feliz, su rostro lo refleja Jesús cambió mi vida, se fueron las muletas Y ahora en mi cartera, camino la tarjeta Jesús cambió mi vida, se fueron las muletas Y ahora en mi cartera, camino la tarjeta Con este canto amigo, no busco fantasearme Lo que quiero que sepas, que Dios es suficiente Para darle a la gente, un mundo diferente Si tú puedes creerlo, también puede cambiarte Hasta que un día Cristo llegó a mi corazón Cambió toda mi vida, cambió mi situación Cambió toda mi vida, cambió mi situación Hasta que un día Cristo llegó a mi corazón Cambió toda mi vida, cambió mi situación Ahora soy feliz, Toñito lo confiesa Ahora soy feliz, su rostro lo refleja Jesús cambió mi vida, se fueron las muletas Y ahora en mi cartera, camino la tarjeta Jesús cambió mi vida, se fueron las muletas Y ahora en mi cartera, y ahora en mi cartera Y ahora en mi cartera, camino la tarjeta Soy un hombre bendecido, soy bendecido Soy bendecido por la gracia del Señor Soy bendecido, soy bendecido Soy bendecido porque Cristo me cambió Claro que sí, mi redil, estamos bendecido Que te bendiga, llore Soy bendecido, soy bendecido por la gracia del Señor Sí, mi redil, estamos bendecido No te voy a decir sí, mi redil Amigo caminante, escuche este consejo Y va a llegar a viejo El dinero es bonito, pero los más felices No siempre son los ricos Historias me han contado, algo otras he mirado De los que ya partieron Por una mala entrega, por un malentendido Porque alguien los chismeó Ahora ya se fueron ¿De qué sirve tener el dinero a montón? Si de un momento a otro te llevan a prisión ¿De qué sirve la fama cuando la vida es corta? ¿De qué sirve el dinero? ¿Cuándo la muerte llega? Proverbios 1.19 Tal es el final de los ambiciosos Su propia ambición Nadie ha logrado nunca añadirle a su cuerpo Un metro más de altura Por mucho que madrugue nadie logra jamás Que el sol salga temprano Conozco mucha gente que viven muy felices Y no son millonarios Y no son millonarios Disfrutan su comida Disfrutan su familia Van libres por la vida ¿De qué sirve tener el dinero a montón? ¿De qué sirve tener el dinero a montón? Si de un momento a otro te llevan a prisión ¿De qué sirve tener el dinero a montón? ¿De qué sirve la fama cuando la vida es corta? ¿De qué sirve el dinero cuando la muerte llega? ¿De qué sirve tener el dinero a montón? Campeón Me decía cada vez que me llamaba Campeón Cada vez que me miraba Y la mano me estrechaba Campeón Campeón Una tarde una llamada Sin palabras me dejó Cuando un hermano Cuando un hermano me dijo René Santos se abartió Él se fue Él se fue hasta el infinito Cumpliendo a Dios su visión Buen amigo Buen hermano Mi querido Mi querido y buen campeón Un soldado Un hermano que en la guerra Su espada nunca entregó Un hermano que en la prueba Un hermano que en la guerra A Dios nunca iba a matar A Dios nunca iba a matar Nos veremos algún día Allá en la vida Allá en la eternidad El hermano que en la guerra El hermano que en la guerra El hermano que en la guerra Él siempre se mencionara Se fue Dando un ejemplo De vivir la santidad Y aquí En nuestra mente y corazón se quedará Él se fue hasta el infinito cumpliendo a Dios su misión Buen amigo, buen hermano, mi querido y buen campeón Un soldado que en la guerra su espada nunca entregó Un hermano que en la prueba a Dios nunca abandonó Nos veremos algún día donde el sol no oculta más Cuando Cristo nos corone en la patria celestial ¡Suscríbete al canal! Dile a tu familia, dile a tu familia Que a Cristo encontrastes Dile a tu familia, dile a tu familia Que a Él aceptaste Dile a tu familia, dile a tu familia Que ahora sí cambiaste A ver qué te dicen, a ver qué se dicen Cuando vean tu cambio A ver qué te dicen, a ver qué se dicen Cuando vean tu cambio Y si te rechazan, y si te rechazan Tu padre y tu madre Y si te rechazan, y si te desprecian Tu esposa y tus hijos Y si te rechazan, y si te desprecian Todos tus amigos Eres un cristiano, eres un cristiano Bienaventurado Eres un cristiano Eres un cristiano Bienaventurado Imposible dijo Jesús Que no vengan tropiezos Pero confiado Yo he vencido Dejar este mundo Por seguir a Cristo Nunca ha sido fácil Se aumenta la oferta En vicios, dinero Lujos y placeres Lujos y placeres Y de paso algunos Aunque sean parientes Te ven con desprecio Y desean verte Perdido sin rumbo Como un día estuviste Jamás los escuches Solo son tropiezos Para destruirte Y si te rechazan Y si te rechazan Y si te rechazan Tu padre y tu madre Y si te rechazan Y si te desprecian Tu esposo y tus hijos Y si te rechazan Y si te desprecian Todos tus amigos No olvides que a Cristo No olvides que a Cristo Así lo despreciaron No olvides que a Cristo No olvides que a Cristo Así lo despreciaron No olvides que a Cristo Enseñame Señor, Tú que eres el creador A ser como aquel niño Que pueda comprender y darle la razón Al que busca exaltarse En vez de responder al que me trata cruel Yo pueda humillarme Y a tus brazos llegar Y buscar tu consuelo Como el niño en su madre Y a tus brazos llegar Y buscar tu consuelo Como el niño en su madre Porque si al niño aquel Se le reprende cruel Solo puede humillarse Y ponerse a llorar E irse a buscar consuelo A los brazos de su madre Pero si viene aquel Que le ha tratado cruel Y busca disculparse Con su humilde sonrisa Y su voz Y su voz Entre sollozos Él puede perdonarle Ayúdame Señor Para poder amar Para poder amar Aquel que me hace mal Y que me hace mal Y que en vez de pagarle Y que en vez de pagarle Con la misma moneda Yo pueda perdonarle Y que entre el niño y yo Solo nuestras edades Sean las diferentes Enseñame a amar Perdonar y olvidar Como un niño inocente Señor Tú que conoces Qué débil soy Ayúdame Ya que tu palabra dice Señor Que solamente humillándome Como un niño Podré entrar Al reino de los cielos Porque si al niño aquel Se le reprende cruel Solo puede humillarse Y ponerse a llorar E irse a buscar consuelo A los brazos de su madre Pero si viene aquel Que le ha tratado cruel Y busca disculparse Con su humilde sonrisa Y su voz entre sollozos Él puede perdonarle Ayúdame Señor Para poder amar Aquel que me hace mal Y que en vez de pagarle Con la misma moneda Yo pueda perdonarle Yo pueda perdonarle Y que entre el niño Y yo Solo nuestras edades Sean las diferentes Enseñame a amar Perdonar y olvidar Como un niño inocente Enseñame a amar Perdonar y olvidar Como un niño valiente Con el niño inocente Enseñame a mi amor Para poder amar Y que en vez de changed Ya se lo llevan, ya se lo llevan a enterrar Y mucha gente, y mucha gente está llorando Sé que no es fácil aceptar la realidad Que lo que es polvo ciertamente al polvo vuelve Tú me dirás, tú me dirás, pues su destino Que muriera en la cantina de un disparo Tú me dirás, tú me dirás, pues su destino Y yo te digo que fueron sus caprichos Porque hay caminos que a nombre parecen ritos Pero su fin es camino de muerte Proverbios capítulo catorce y el verso doce dice Porque hay caminos que a nombre parecen derechos Pero su fin, su fin es camino de muerte Escúchame, escúchame, tú que estás vivo No es nada extraño, no es nada extraño Que el hombre muera Más no es lo mismo, buscar la muerte como que llegue Y el que anda en vicios allá en la calle Muerte cosecha Tú me dirás, tú me dirás, pues su destino Que moría en la cantina de un disparo Tú me dirás, tú me dirás, pues su destino Y yo te digo que fueron sus caprichos Porque hay caminos que a nombre parecen rectos Pero su fin es camino de muerte Pero su fin es camino de muerte Señor, gracias te doy por este día que me has regalado Gracias por esta mañana, Señor maravilloso Solo ayúdame Dios A vivir una vida con su amor Que este día pueda vivirlo, Señor Como a ti te amo Un día nuevo Dios me regaló Vivirlo en santidad es lo que quiero Le pido control de mis pensamientos Y no ofenderlo con mis actitudes Si logro llegar hasta mediodía Seguro lograré pasar la tarde Cuando llegue la noche quiero hablarle Darle las gracias por fortalecerme Un día Señor Un día de cada noche quiero amarte Y los afanes de la vida diaria No sean excusas para no adorarte Un día a la vez Seguir cada mañana tus pisadas Y cuando el corazón quiera aturbarse Tu reprensión no deje de acercarse El mundo cada vez se vuelve a ser Un día que se vuelve raro Innovado por la tecnología Y al hombre con sus logros lo termina Llevando como el barco a la deriva Un día Señor Un día de cada noche quiero amarte Que los afanes de la vida diaria No sean excusas para yo adorarte Un día a la vez Seguir cada mañana tus pisadas Y cuando el corazón quiera turbarse Tu reprensión no deje de acercarse Cuando llega la mañana Le doy gracias a mi Dios Por haberme concedido Otro día más de existir Las sorpresas del Señor son hermosas para mí Viviré el día tranquilo porque Dios cuida de mí ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Claro que sí Yo tengo un Dios que bendice Cuando llega la mañana Le doy gracias a mi Dios Por haberme concedido Otro día más de existir Las sorpresas del Señor Son hermosas para mí Viviré el día tranquilo Porque Dios cuida de mí ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará ¿Qué trae el día? Yo no lo sé Pero algo nuevo Dios me dará Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Tal vez ahora contestará La petición de mi corazón Y ya contento con mi respuesta Yo me arrodillo antes de dormir Gracias Señor Muchas gracias Padre Te amo Jesús Aleluya La petición de mi corazón La petición de mi corazón La petición de mi corazón Señor, son tantas las cosas bellas que me has regalado Cuanto más mi salvación, que es un regalo sagrado No tiene precio la sangre, con la que tú me has lavado Y bendito sea el momento, y bendito aquel momento Cuando por ti fui llamado Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría Pero no tiene precio la sangre de tus heridas Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría Pero no vale oro ni plata la vida mía Toma mi ser, y haz con él, lo que tú quieras Toma mi ser, y haz con él, lo que tú quieras Música Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría Pero no tiene precio la sangre de tus heridas Si yo pudiera pagar el precio, lo pagaría Pero no vale oro ni plata la vida mía Toma mi ser, y haz con él, lo que tú quieras Toma mi ser, y haz con él, lo que tú quieras Música Ay, una fiesta grande se acerca muy pronto Para los cristianos Ay, volaré muy pronto y me da alegría Solo imaginarlo, que al llegar al cielo Y estar con el Cristo, miraré la orquesta De los angelitos, pediré permiso Quiero un chatecito, déme en la guitarra Cantaré un cantito Comenzó, comenzó, comenzó la fiesta Comenzó, comenzó para la iglesia Comenzó, comenzó, comenzó la fiesta Comenzó, comenzó para la iglesia Ya se fue, ya se fue, se fue la tristeza Que traigan el pastel, que siga la fiesta Música Ay, una fiesta grande se acerca muy pronto Para los cristianos Ay, volaré muy pronto y me da alegría Solo imaginarlo, que al llegar al cielo Y estar con mi Cristo, miraré la orquesta De los angelitos, pediré permiso Quiero un chatecito, déme en la guitarra Cantaré un cantito Comenzó, comenzó, comenzó la fiesta Comenzó, comenzó para la iglesia Comenzó, comenzó, comenzó la fiesta Comenzó, comenzó para la iglesia Ya se fue, ya se fue, se fue la tristeza Que traigan el pastel Que siga la fiesta 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 Que siga, que siga Que siga la fiesta Que siga, que siga Para la iglesia Que siga, que siga Que siga la fiesta Que siga, que siga Que siga la fiesta Soy un pobre jornalero, sabes decir Lo que tengo es poco que ofrecerte A tu edad desperdicie mi juventud Sin saber que esta se va y nunca regresa Experiencias que en el mundo coseche Son ahora cicatrices en mi cuerpo Fui a la cárcel y dinero malgaste Hoy quisiera a mis dieciocho regresar Hijo mío por favor Escucha los consejos De este pobre viejo que solo quiere tu bien Que mi ayer sea tu espejo Para cuando seas viejo Seas tu mejor que yo Hijo mío por favor Escucha los consejos De este pobre viejo Que solo quiere tu bien El principio de ser sabio Es tener temor a Dios Y a la edad que ahora tienes Puede ser mejor que yo Oye hijo mío No desprecias el consejo de tu padre Ni menosprecias la corrección de tu madre Experiencias que en el mundo coseche Son ahora cicatrices en mi cuerpo Fui a la cárcel y dinero malgaste Hoy quisiera a mis dieciocho regresar Hijo mío por favor Escucha los consejos De este pobre viejo Que solo quiere tu bien Que mi ayer sea tu espejo Para cuando seas viejo Seas tu mejor que yo Hijo mío por favor Escucha los consejos De este pobre viejo Que solo quiere tu bien El principio de ser sabio Es tener temor a Dios Y a la edad que ahora tienes Puede ser mejor que yo Me aconestó pensando Y pidiendo protección a Dios Que guarde mi esposa, mis hijos Familia también De pronto me entero que en casa Alguien no llegó Mamá preocupada pregunta Si alguien lo miró Es la oveja diferente Que otra vez no regresó Y a todos nos pone tristes Su complicada actuación Es la oveja diferente Es la oveja diferente Que otra vez no regresó Y de verdad me preocupa Esta dura situación ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No sé No sé ¿Dónde estará? Señor Quiero pedirte un favor Mi querido Mi querido protector Salvador Salvador No permitas Que se pierda Que se pierda Dos hijos Dos hijos tenía aquel padre Y uno se marchó Pero él mantenía la esperanza De volverlo a ver Me aferro Me aferro a la feria Que el hombre Y declaro también Un día celebrar su regreso Como lo hizo él Es la oveja diferente Que otra vez no regresó Y de verdad me preocupa Esta dura situación ¿Dónde estará? No sé ¿Dónde estará? Señor Señor Quiero pedirte un favor Mi querido protector Permite que a casa vuelva ¿Dónde estará? No sé ¿Dónde estará? Señor Señor Quiero pedirte un favor mi querido Salvador, no permitas que se pierda, ¿dónde estará?, no sé, ¿dónde estará?, Señor, quiero pedirte un favor, mi querido Salvador, no permitas que se pierda, Señor, quiero pedirte un favor, mi querido Salvador, no permitas que se pierda, Señor, lo vi, no parecía, que esta mañana, la luz del sol, no miraría, Incomprensible, dice la gente, que lo quería, cuesta entender, cuesta saber, que así es la vida, Somos sombras, y arenas, nada más, hoy llegamos, y mañana, good bye, Somos como la nieblina, en la mañana, que cuando aparece el sol, pronto se va, Somos sombras, y arenas, nada más, nadie sabe, hasta cuando durará, Somos sombras, como arena, que acompaña, siempre al río, Mas cuando viene, la hiela, es aterrada, Somos sombras, y arenas, nada más, hoy llegamos, y mañana, good bye, Yo te invito, yo te invito, hoy la vida, a disfrutar, como si mañana, aquí, ya no estarás, Somos sombras, y arenas, nada más, nadie sabe, hasta cuando durará, Yo te invito, hoy la vida, a disfrutar, compartiendo, con Jesús, el mismo pan, Ya llegó, llegó, él lleva y trae, y ahora me pregunto que se traerá, Ya se va, se va, él lleva y trae, y ahora me pregunto que se llevará, En nuestro pueblo se está viviendo, Un fenómeno muy natural, estoy hablando de una lengüita, Que casi nadie puede controlar, Santiago dijo que era más fácil, Controlar una nave en el mar, que controlar esta lengüecita, Que a veces habla lo que no de hablar, Lleva y trae, estuviste en ese lugar de tu vecino, Lleva y trae, que sacaste salvo, amigo del trabajo, Lleva y trae, por tu culpa ya se desgarró el hermano, Lleva y trae, que siempre está vigilando, lo que no es tuyo, Vamos a ver, al que le caiga el guante, que lo aguante pues, Querido hermano que estás escuchando, yo no te he venido a criticar, Tan solo quiero darte unas palabras, que más tarde te van a ayudar, Los mentirosos no entrarán al cielo, la Biblia dice y no hay que dudar, Y si no tratas de cambiar tu vida, seguro nunca podrás llegar, Lleva y trae, estuviste en ese lugar de tu vecino, Lleva y trae, que sacaste salvo, amigo del trabajo, Lleva y trae, por tu culpa ya se desgarró el hermano, Lleva y trae, que siempre está vigilando, lo que no es tuyo, Vámonos, no se enoje conmigo, que yo ni cuento me doy hermano, Se despidió de su madre, con un beso y un abrazo, Le dijo voy para el norte, regreso yo no sé cuándo, Pero le compraré casa, su carro y otros regalos, Juancito se despidió, rumbo a Estados Unidos, Pero la vida nos tiene, sorpresas en el camino, Y en una triste tragedia, El joven perdió sus piernas, Juancito ya está en su casa, Vive contando su historia, A sus amigos les dicen, Nunca abandonen su tierra, Porque en aquellos desiertos, La vida, si que es muy dura, Paisanos, ¿de qué se va? Escuche bien mi consejo, Las bendiciones se obtienen, Sirviéndole al Dios del Cielo, Si esta tierra es tu país, Piénsalo para marcharte, ¡Suscríbete! 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 Dice por año un provecho, que para llegar abierto es necesario medir en esta vida los pasos Desde niño fui escuchando que los errores se pagan Tarde o temprano cegamos lo que ayer fuimos sembrando El que camina mintiendo puede abrirse muchas puertas Y lograr sus objetivos mientras la gente le crea Un puente que se construye con fantasía y mentiras De repente se derrumba y no te deja salida Hablemos con la verdad que es una virtud muy bella Solo ella puede librarnos y evitar una condena El que camina mintiendo puede abrirse muchas puertas Y lograr sus objetivos mientras la gente le crea Un puente que se construye con fantasía y mentiras De repente se derrumba y no te deja salida Un puente que se construye con fantasía y mentiras El diablo es un mentiroso que solo busca engañar A todos aquellos hombres que a Cristo quieren adorar No olviden que se disfraza como angelito de luz Pero en realidad mi hermano su nombre es Persebú Él se mete a los colegios, él se mete a los trabajos Pero donde más le gustes estaré en los matrimonios Él se mete a los colegios, él se mete a los trabajos Pero donde más le gustes estaré en los matrimonios Música Yo conocí una familia que decía ser cristiana No mencionaré apellidos pues yo no quiero problemas Ella sirve la comida y al viejo le sale un pelo El viejo grita furioso, ahora te toca desvelo Ella se acuesta al rincón, quiere mover la pared El enojado a la orilla quiere más ancha la cama El diablo despatarrado, sufriendo se encuentra en medio Porque a él siempre le ha gustado ver matrimonios destrozados Música Música Hermano mío no olvides lo que nos da Dice San Pablo, vístete con la armadura Pero que viene del cielo Santiago también lo dice en su capítulo 4 Resistirá el diablo hermano y él huirá de vosotros Ella se acuesta al rincón, quiere mover la pared El enojado a la orilla quiere más ancha la cama El diablo despatarrado, sonriendo se encuentra en medio Porque a él siempre le ha gustado ver matrimonios destrozados El diablo despatarrado, sonriendo se encuentra en medio Porque a él siempre le ha gustado ver matrimonios destrozados Música Esa guitarra ha venido para sonar y sonar y junto a la batería Música El encanto toca, la concertina y el guapo Se ha preparado un restante Con las locas y el resultado La pista va a comenzar Música Me pusieron a cantar un canto para Dios Esta fiesta comenzó para la iglesia de Dios Me pusieron a cantar un canto para Dios Esta fiesta comenzó para la iglesia del Señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Es nuestro idioma universal Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Los santos cantan para Dios Así alabamos a Dios En Honduras Y en el mundo papá Y lo hacemos en inglés, en español, en chile, en francés En todos los idiomas Siempre se dice aleluya Canten alegres a Dios Los que habitan en la tierra Dijo el salvista David Cuando el arpa ejecutaba Gloria a Dios en las alturas Unos ángeles cantaban Ha nacido Jesucristo Para traer buenas nuevas Alabemos al Señor Con tamborines y flauas Con cimbalos resonantes Porque esta fiesta Porque esta fiesta no para Una palabra pequeña Es conocida en la tierra No ha podido traducirse En diferentes idiomas Es una palabra viva Y allá en el cielo se escucha La canta el niño y el joven Y hasta el anciano la canta Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya La iglesia canta para el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Es nuestro idioma universal Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Allá en el cielo la alcanzaré Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Soy Dios, a un libertad Aleluya, aleluya, aleluya Trabajo para Dios en esta tierra Cantando y predicando su palabra Y aunque los pendabales se levanten Más fuerte es el poder del que me envía Y aunque los pendabales se levanten Más fuerte es el poder del que me envía El mundo siempre va a querer lo suyo Por eso para ellos no soy nadie ¿Qué importa si nunca me gana un Grammy? Para mí, para mí hay algo que es más importante Poder llegar al cielo y ver a Cristo Esto con nada puede compararse Que pasen los días Que pasen los meses Que pasen los años Que Dios me dé fuerza Cuando esté cansado Para no apartarme Que cuando las cosas parezcan oscuras Pueda iluminarme Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa Por valles, por ciudades y montañas Por aire, carretera y por los mares Me cruzo predicando esta palabra Que un día defendió el apóstol Pablo Y un día en el cielo Y de ella nunca yo he de avergonzarme Porque es poder de Dios para salvarme El mundo siempre va a querer lo suyo Por eso para ellos no soy nadie ¿Qué importa si nunca me gana un Grammy? Para mí hay algo que es más importante Poder llegar al cielo y ver a Cristo Esto con nada puede compararse Que pasen los días Que pasen los días Que pasen los meses Que pasen los años Que Dios me dé fuerza Cuando esté cansado Para no apartarme Y cuando las cosas Parezcan oscuras Pueda iluminarme Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa Y un día en el cielo Poder recibir Mi gran recompensa La vida es como una escuela Donde se aprende de todo Y en este rol de la vida Ayer me di cuenta Que los niños para pedir Lo hacen a través del llanto Y a muchos para que den Hay que pedirles llorando Ayúdenos por favor Estamos en construcción Vamos para el hospital Podría usted cooperar Queremos ir al presidio Y a los reos predicar Pero hace falta dinero Para comida comprar Y algunos quedan mirando Como queriendo decir Yo no mantengo a la ganas No me vayan a pedir Algunos quedan mirando Como queriendo decir Si doy esto Si doy estos cinco pesos Que la vida es un ratito Que la vida es un ratito Y nada más Quien da al pobre A Dios le presta Y nada más Siembra ahora Y en el cielo Segará Por ahí cuentan de un señor Que se comía diez tortillas Con un huevo tibio Tú que dices Y algunos quedan mirando Como queriendo decir Yo no mantengo a la ganas No me vayan a pedir Algunos quedan mirando Como queriendo decir Si doy estos cinco pesos Mañana me voy a morir Ay tacaño Hasta cuando entenderás Que la vida es un ratito Y nada más Cuando mueras Nada te vas a llevar Y lo que tienes Otro es quien lo va a gozar Ay tacaño Hasta cuando entenderás Que la vida es un ratito Y nada más Quien da al pobre A Dios le presta Y nada más Siembra ahora Y en el cielo Segarás Que situación vivimos Los seres humanos Que con sonrisas De frente Nos alabamos Mas cuando cada quien Se va y busca a su lado Nos criticamos Y volvemos al pasado Cuantas heridas Se producen diariamente Por defender El ego que llevamos dentro Pero el que trajo En el mismo camino Si perdonamos una vez Porque volvemos A revivir lo que una vez Quedó enterrado El perdonar El perdonar Es olvidar A quien ha herido Como Jesús Allá en la cruz Un día lo hizo Cuántas heridas Se producen diariamente Por defender el ego Por defender el ego Que llevamos dentro Pero el que trajo Pero el que trajo En el mismo camino En el mismo camino Si perdonamos una vez Porque volvemos A revivir lo que una vez Quedó enterrado El perdonar El perdonar Es olvidar A quien ha herido Como Jesús Allá en la cruz Un día lo hizo Música Música Simón se llamaba el hombre y a Pedro se le acercó Le dijo cuánto es el precio que tiene su gran poder Que con ponerle las manos a los ciegos hace ver Pedro le dice enojado Amigo tiene valor No sabe que el Dios del Cielo lo puede hacer perecer Mi Dios no le pone precio a su valioso poder Hay gente que tiene plata Pero tiene enfermedades Pide oración en el culto y al brujo le está pagando Como dice un dicho viejo A Dios rogando y el mazo dando Jesús no comparte gloria Con el hombre pecador Él favorecía a la gente Que vive la integridad Si quieres ver tu milagro Practica la santidad No te diga nada Casi mía Ya se nos llegó la hora para decirnos adiós Y entre llantos y sonrisas damos gracias al Señor Hay una parte de mí que quisiera aquí quedarse Pero con el pensamiento otros ya me están llamando Ay que gran familia me ha dado Dios Apenas he llegado ya les tengo amor Que bella familia tiene mi Dios Apenas he llegado y me tienen amor Que linda experiencia he tenido aquí De haberles compartido un poquito de mí Los que ahora dejo yo extrañaré Y allá con los míos los mencionaré Claro que sí No cabe duda que hay agradecimiento en mi corazón Por tantas personas que he conocido en este lindo ministerio Ya se nos llegó la hora Nos tenemos que marchar Y hasta la luna parece Que no se quiere ocultar La alegría ha sido tal Que algunos se marcharán Tarareando estas canciones Mientras yo también diré Ay que gran familia me ha dado Dios Apenas he llegado ya les tengo amor Que bella familia tiene mi Dios Apenas he llegado y me tienen amor Que linda experiencia he tenido aquí De haberles compartido un poquito de mí Los que ahora dejo yo extrañaré Y allá con los míos los mencionaré Me he llegado ya les tengo amor Me dijeron que te vas Y no piensas volver Nunca, nunca Que es muy cruel Lo que has recibido Estás muy herido Y quieres marchar Cuando duele el corazón Se desata confusión En la mente Y es allí Cuando hay decisiones Que tal vez mañana Uydes lamentar Porque si te vas Tú ya lo verás Que no será lo mismo Pues no lograrás Pues no lograrás Aliviar dolor Buscando tu juicio Un camino hay Para continuar Y llegar al cielo Y el retroceder Y el retroceder Y el retroceder Y el sal se convirtió Cuando no hagas tú Lo mismo Cuando duele el corazón Te desata confusión En la mente En la mente Y es allí Cuando hay decisiones Que tal vez mañana Uydes lamentar Porque si te vas Tú ya lo verás Que no será lo mismo Pues no lograrás Pues no lograrás Aliviar dolor Buscando tu juicio Un camino hay Para continuar Y llegar al cielo Y el retroceder En el sal se convirtió No hagas tú lo mismo Porque si te vas Tú ya lo verás Que no será lo mismo Pues no lograrás Aliviar dolor Buscando tu juicio Un camino hay Para continuar Y llegar al cielo Vamos por favor Tomemos la cruz Sigamos a Cristo Vamos por favor Tomemos la cruz Sigamos a Cristo ¡Suscríbete al canal! Basta con saber Que Dios es real Y olvidarnos de Tanta teoría Basta con saber Que solo Dios Puede darle al hombre Nueva vida Dios siempre ha pedido Santidad Que vivamos en la integridad Nunca pregunto Cuanto sabemos Simplemente quiere Que le amemos Nunca pregunto Cuanto sabemos Simplemente pide Que le amemos Dios Música Música Muchas inquietudes En la vida Tienen a la gente Confundida Buscando respuestas Buscando respuestas Cada día Se refugian en La teoría Música Si la Biblia La tradujo Un griego Música Si fueron romanos O hebreos Música Si Jesús fue un hombre Carpintero Música Si Pablo judío Fariseo El estudio Despeja la mente El conocimiento Es su valor Pero aun teniendo Un doctorado Muchos no han cambiado El corazón Música Porque la razón Y el temor Música Tienen una cima Diferencia Música Música El que estudia Busca Perfección Música Música Y el que teme serle Piel a Dios Música Basta con saber Que Dios es real Música Y olvidarnos de Tanta teoría Música Basta con saber Que solo Dios Puede darle al hombre Nueva vida Dios siempre ha pedido Santidad Todo lo demás Se añadirá Nunca pregunto Cuantos sabemos Simplemente quieren Que le amemos Nunca pregunto Cuantos sabemos Simplemente quieren Que le amemos No se ve a nadie Como ve a nadie Nunca pregunto No se ve a nadie No se ve a nadie Ni de loved Ni de no No se ve a nadie Que le amemos Ni de la niña Todas sus Me han contado tantas cosas Que me hablan muy bien de él Que nació en un barrio humilde Y con los pobres creció Que cuando ya fue un adulto En Galilea predicó Que se subía a los barcos Hablar del reino de Dios Al escuchar estas cosas Solo me pongo a pensar Dichosos aquellos ojos Que le pudieron mirar Música Al escuchar estas cosas Solo me pongo a pensar Benditos aquellos niños A quien él pudo abrazar Dicen que un día de repente Él se tuvo que marchar Pero a los suyos les dijo Que un día iba a regresar Mi mayor experiencia será El poder a Jesús contemplar Que mis ojos me puedan mirar Y sus manos me puedan tocar El anciano preguntó El anciano preguntó a Juan Y esta multitud vestidas de ropas blancas Quienes son y de donde han venido Juan respondió Tú lo sabes El anciano dijo Ellos son los que han lavado sus ropas Y las han blanquecido En la sangre del Cordero Aleluya Mi mayor experiencia será El poder a Jesús contemplar Que mis ojos le puedan mirar Y sus manos me puedan mirar Y sus manos me puedan tocar Mi mayor experiencia será El poder a Jesús contemplar Que mis ojos me puedan mirar Y sus manos me puedan tocar Y sus manos me puedan tocar A los Estados Unidos Muchos se quieren marchar En busca de un buen trabajo Para poder superar Muchos ya van de camino Quien sabe Regresarán Por el amor al dinero Muchos arriesgan su vida Dejan su esposa y sus hijos Y hasta De Dios se olvidan De Dios se olvidan No saben que con el tiempo Pueden perder Pueden perder su familia Yo conozco a un paisano, ese fue pa'l otro lado Hace un tiempo regresó con dinero y con buen carro La sorpresa que llevó, su esposa lo había dejado Yo no me opongo señores, solo les quiero advertir El dinero no lo es todo, es un medio de vivir Podrás comprarte una casa Pero jamás un hogar Por el amor al dinero, muchos arriesgan su vida Dejan su esposa y sus hijos y hasta de Dios se olvidan No saben que con el tiempo Pueden perder su familia Perdió la vida en un pleito por mujeres En la cantina donde había una rocola Un parrandero que decía ser valiente Ahora le llevan flores el 2 de noviembre ¿Por qué será? Que muchos hombres llevan entre ceja y ceja Una canción, una mujer y una botella No se dan cuenta que pueden morir por ellas Goza la vida con la esposa que tú tienes Canta canciones, pero que lleguen al cielo Con las botellas nunca juegues ni te embriagues Que los borrachos no podrán llegar al cielo ¿Por qué será? Que muchos hombres llevan entre ceja y ceja Una canción, una mujer y una botella No se dan cuenta que pueden morir por ellas Música Música Ay que bajo hemos caído Ante los ojos de Dios Atribuyéndole a Cristo Cosas que ni cerca son El que dice ser cristiano Lo tiene que demostrar Siguiendo a Jesús los pasos Viviendo la santidad Ahora se predica mucho eso de la prosperidad Los hermanos bendecidos Lo tienen que demostrar Teniendo una buena casa Y un carrito para andar Unas cuantas moneditas Y una vaca para ordeñar Que tristeza y que dolor Que tristeza y compasión Se llenaron de avaricia Se llenaron de ambición Que tristeza y que dolor Que tristeza y compasión Muchos van siguiendo a hombres Y se olvidaron de Dios Mucha gente está viviendo a su propia voluntad Ya no escuchan los mensajes que hablan de la santidad Ya la moda está en la iglesia Ya la moda está en la iglesia Y se exhibe en el altar Con tal de llenar un templo Muchos en silencio están El mensaje de Cristo viene El pastor ya lo guardó Y de mencionarlo tanto Seguro ya se cansó Se olvidan que Pedro dice Que el Señor no tardará Y en cualquier momento Y en cualquier momento hermano La trompeta sonará Que tristeza y que dolor Que tristeza y compasión Se llenaron de avaricia Se llenaron de ambición Que tristeza y que dolor Que tristeza y compasión Muchos van siguiendo a hombres Y se olvidaron de Dios ¡Vamos! 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar Y su santo espíritu sobre nosotros se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Y su santo espíritu sobre nosotros se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con una sonrisa a todos Con una sonrisa a todos, con una sonrisa a todos, así se alaba a Dios Yo alabo a un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo alabo a un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Poder de Dios para sanar, poder de Dios para liberar Poder de Dios para sanar, poder de Dios para salvar Y si le alabas, te gozas Que le alabe a la gente alegre La gente que canta con el corazón Vamos, si sé Si quieres sentir tan bien como yo La presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca Y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo La presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca Y alaba al Señor Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con el corazón Música Música En el cielo vi a un ángel con una piedra preciosa Y en aquella piedrecita un nombre estaba grabado Al preguntarle de quién me dijo eso es para usted Y al tenerla entre mis manos no lo podía creer Música Valió la pena servir Valió la pena Valió la pena llorar Valió la pena Valió la pena luchar Valió la pena Valió la pena que me guardara para Jesús Salmo capítulo ciento veintiséis y su verso seis dice Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus llavillas Apocalipsis dos diecisiete dice Al que venciera le daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita con un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel A quien les he entregado Por esto y por muchas cosas más Vale la pena servir al Señor El ángel dijo no temas Ni me preguntes por qué En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Vale la pena servir Vale la pena Vale la pena llorar Vale la pena Vale la pena luchar Vale la pena Vale la pena Vale la pena que me consagre para Jesús Vale la pena servir Vale la pena 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 luchar Vale la pena Vale la pena que me consagre para Jesús Yo nací entre la pobreza y aún sigo siendo igual Y lo poco que ahora tengo, se lo debo a mi señor Nada tengo en esta vida, soy como ave pasajera Como las olas del mar Lo que sí tengo seguro Es un galantón eterno allá en el trono de Dios Que lo ganaré sirviendo y llevando la palabra De Jesús el Salvador He peleado la buena batalla y he ganado la carrera Diré un día cuando estemos en el cielo Señor, dame las fuerzas, dame las fuerzas para servirte con toda mi alma Los tesoros de esta tierra, nunca se compararán Con la gloria que en el cielo, Cristo me fue a preparar El mismo Pablo lo dijo, para mi el vivir es Cristo Y morir y ganancia es Lo que sí tengo seguro Es un galantón eterno allá en el trono de Dios Que lo ganaré sirviendo y llevando la palabra De Jesús el Salvador Música 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 CC por Antarctica Films Argentina